¡Pobisa, culpable! ¡Axunta responsable! ¡Que nos, no, no! ¡A precarización! ¡Que nos, no, no! ¡A precarización! ¡A Saúde, nos ve un negocio! ¡A Saúde, nos ve un negocio! A Saúde, no ve un negocio. Dile, ¿dónde están los cartas? Matar, iler, iler, no. No gozillo de Silvella, matar, iler, 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 no. No gozillo de Silvella, matar, iler, iler, no. Los trabajadores en precario, matar, iler, 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 los trabajadores en precario, matar, iler, iler, no. ¡Chimpón! ¡Covista culpable! ¡Nunca responsable! ¡Covista culpable! ¡O convenio colectivo! ¡Por qué! Le damos 8 años con convenio concedado. ¡Queremos negociar con convenio colectivo! ¡Por qué! Le damos 8 años con convenio concedado. Silvella, escuelas, ¡Queremos negociar con convenio colectivo! ¡Por qué! Le damos 8 años con convenio concedado. ¡Mejor! ¡Escuelta! ¡Queremos negociar con convenio colectivo! ¡Por qué! Le damos 8 años con convenio concedado. Con convenio conxelado. Al principio, o sea, o longo destos anos, a empresa o que decía era que non habían asinado un concerto coxergas, que non tiñan estabilidades, y que, por lo tanto, non se podía negociar o convenio colectivo. O sea, si non fa ido sanos o concerto coxergas, seguimos sin que queira negociar o convenio colectivo. Hemos pedido a mediación a Laga que interreca en este conflicto. Empezamos en abril de la noticia de la mediación. Y ahora mismo ha medido un extraverso, pero desde setembro non ha habido ninguna reunión con presa. Nos parece unha falta de respeto tremenda aos traballadores, que estamos sobrecargados de traballo, aumentaron as capillas, falta de personal, personal con sonado a reunidas, a falta de poder adquisitivo que le vamos acumulando desde o despacho dos empresarios, e a empresa ninciquera se digna sentarse co comité de empresa para buscar unha solución ou para acabar unha problema.